El año que me dices, no eres muy grande A vivir contigo sin amarte Pero aquí, por otro, me cambiaste A vivir después de varios años De novelas, de narrar, de alegría Que no me recuerde lo que sufrí por el ritmo De alegría, de narrar, de alegría Y al que quiero, no me arreglar Y al que quiero, no te digo que ya no te amo No te pensiste, ya lo ibas a pagar Y al que quiero, no te amo No te quiero, no te amo No te amo, no te amo No pierdas tiempo, amigo Que ya no te amo Lo que me hiciste, ya lo ibas a pagar No te amo, no te amo No te amo, no te amo